Tómate esto. ¿Qué es? Analgésicos. Oye, no me duele. Ya, tómatelo. Lo lamento, Osgur. No podía ir así a casa. Si hubiera sido tu madre, también te habría golpeado. Estás muy mal, amigo. Bueno, deberías ver cómo quedó él. No puedo creerlo, Barcaoglu. Créeme, yo tampoco puedo creerlo. ¿Y qué pasó? ¿Se terminó? ¿Ya resolvieron todo? No sé. Pero te aseguro que estoy más tranquilo. Muy bien. Pero, Masit, sería mejor que te alejaras del vecindario. ¿Por qué? Bueno, podría ser peligroso para ti después de todo lo que pasó anoche, amigo. Estoy muy molesta contigo. Te quiero. Yo también. Bueno, pues, 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 pues...